Amigos, amigas, aquí estamos en Cocina Familiar para presentaros una nueva receta. Hoy vamos a hacer unas ricas carrilleras de cerdo con salsa de Pedro Ximénez y puré de manzanas. Un plato de alto standing. De estos que los pones un día en fiesta y la gente flipa. Muy rico y espectacular. Si es que no te puedo decir más. Más que que me apuntes bien todos los ingredientes, que empezamos a cocinar a la bodella. Ya tengo el agua calentita. Le ponemos la hoja de laurel y le añadimos un puñadito de sal. ¿Por qué pongo las carrilleras en agua caliente? Si lo ponemos partiendo de agua fría, la carne desprende jugos. Si lo ponemos con el agua caliente, ya como que se sella un poquito y se le quedan los jugos dentro. Así que es por eso. No tiene ninguna condición más que que se quede más jugosas. Ahora ya las ponemos. Fijaros cómo se blanquea ya nada más echarlas. Y vamos a programar nuestra olla. Vamos a tener 30 minutos de cocción. Y en esos 30 minutitos se nos hacen las carrilleras, se nos quedan bien tiernitas. Y luego, aparte, la vamos haciendo la salsa. Al final lo juntamos y a disfrutar de la vida. Ahora, picamos el ajito. Vamos a hacer un sofritito con ajo y cebolla. Y por otro lado, vamos a poner a cocer nuestra manzana para hacer el puré. Bueno, esto ya directamente a la sartén. Esto lo voy a triturar, con lo cual me da igual que estén un poquito más fino o un poquito menos fino. Me da exactamente igual. Así me vale también. Vamos a ver. Con el saco caos, le quitamos el centro de la manzana. Así, de golpe y porrazo. Las pipas desaparecen. Así. Así. Y así. Y ahora ya pelamos. Y le pongo en la cazolita, le voy a poner un poco de agua. Ahora os enseño. Esto es rápido y fácil. Una vez que ponemos todo en marcha, ya os daréis cuenta que esto luego no tenemos ningún problema. Bueno, así. Un poquito de agua, no nos hace falta más. Le damos fuego. Que si no le damos fuego, esto no funciona. Bueno, y esto, así, por la mitad. Y que se vaya haciendo. Vamos a poner el vinito Pedro Ximénez. Buen lamparillazo. No nos quedemos aquí con las ganas luego de haberle puesto más. Que dé sabor, potencia, una maravilla. Bueno, ya sabéis que el nombre de Pedro Ximénez, bueno, no sé si lo sabéis o no. ¿De dónde viene el nombre de Pedro Ximénez? Pregunta que os dejo para que me contestéis en comentarios o si lo veis por la tele, que me digas a través de mis redes sociales de dónde viene el nombre de Pedro Ximénez. A ver, venga, vamos a ver cultura general. Venid, yo sé de dónde viene. Y lo que os puedo decir es que esto nos aporta un sabor extraordinario. Extraordinario. Bueno, esto lo voy a triturar con la batidora para que la cebollita y el ajo se integren en la salsa. Y luego le añadiré parte del caldo de las carrilleras. Lo ligaré con un poquito de maicena para que me quede perfectamente espesita la salsa. Y ya lo tenemos hecho, porque las carrilleras ya van a salir hechas de ahí. Bueno, mirad, estoy escachando la manzana, así con esta paleta de madera, porque quiero hacer un puré, pero no que sea como si fuera una papillita. Quiero encontrarme trozos de manzana para masticarlo sin que me explote el sabor lobo en la boca. Entonces lo voy a hacer así simplemente aplastado. Mientras ya estoy despresurizando nuestra olla para sacar la carne y aprovechar el caldo para terminar la salsa. Pues esto lo tengo ya. Lo tengo ya y además con el calorcito que le queda, lo tapo. Y con el calorcito de la cazuela se mantiene calentito y se mantiene su punto, incluso será un poquito más y se me quedará perfecto. Podríamos dejarlo así, pero ya que lo estamos haciendo todo lo mejor posible, vamos a hacerlo ya con todos los ochos y nueves que decimos aquí en la riuja. A ver, esto no me importa porque de aquí no va a salir, es que quiero rebañar todo para que no se nos quede nada de la salsa en esta sartén. Y ahora ya lo colamos bien coladito y todas las impurezas de la salsa se nos quedan aquí en el colador. Y de esta manera tenemos una salsa fina, fina, de verdad, con todo el sabor y sin impurezas. Bueno, como podéis ver, impurezas, tenerlas las tiene. Ahí estamos, fijaros, qué salsita más espectacular. Bueno, y ahora ya lo que sí que voy a hacer va a ser ir poniendo las carrilleras. Me voy a hacer pues aquí. Le tendré que añadir un poquito de caldo, pero vamos a intentar ponerlo pues eso, sin caldo. Esto ya lo tenemos en su puntito. Ahora voy a diluir féculo de maíz aquí en un poquito de agua porque quiero espesar la salsa. Y como no quiero estar aquí hasta que se reduzca, pues vamos a utilizar el viejo truco de la fécula de maíz. Disuelta en agua para no tener grumos. Y esto nos espesa la salsa en un pispás. De sabor está espectacular. Os va a encantar. Venga, mirad. Ahí estamos. Tiene un poquito más salsa de la que yo quisiera, pero... Esto es echar la maíz de la fécula y ya enseguida se espesa. Y aquí tenéis unas carreteras de cerdo con salsa de Pedro Siménez y puré de manzana que están... que crujen. Acerca la cámara, acerca la cámara, Charly. ¿Estáis oyendo? ¡Cómeme, cómeme, cómeme! ¿Lo oís? Yo estoy oyendo, cómeme. No sé si vosotros lo oís. Están diciendo, cómeme, hacedme caso. Cocinadlas en casa y me contáis en redes sociales qué os ha parecido, ¿vale? Hasta siempre, amigos. Si os gustan mis vídeos, os voy a decir qué podéis hacer para ayudarme a difundirlos. Podéis darle el like, podéis hacer comentarios, cuanto más mejor. Y, sobre todo, sobre todo, suscribiros al canal, que podéis hacerlo a través de un botoncito que os sale aquí. Me pincháis en la nariz y seguid los pasos. Os espero.